Ponen la cámara porque está media alta No se lo hace No se lo hace ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Te lo dejo todo! ¡Me voy a hacer eso! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Ay! ¡Mi voz! ¡Se me cerró la garganta! ¡Eso es todo, amigos!